Continuamos con las noticias, el programa Centro Aguas en Tu Barrio continúa con las labores de embellecer los parques en Tuluá, transformándolos en el lugar apropiado para la recreación de los niños y cuidado del medio ambiente. Estamos llevando a cabo este programa de Centro Aguas en Tu Barrio o Ecoparques, que es lo que le hemos denominado para el trabajo interinstitucional que venimos haciendo con Veolia, Aseo Tuluá, la Escuela de Policía y por supuesto nosotros como Centro Aguas. Entonces es un trabajo que venimos desarrollando de entregar parques y espacios de recreación a la comunidad. Entonces es así como ya por una solicitud que nos había hecho el barrio El Descanso, la presidenta, la señora Yuri nos había hecho una solicitud pues de que quería que le embelleciéramos acá a este sitio, pues que ella ya tenía ya dispuesto para la recreación de los niños. Entonces ya después de una espera por parte de ella pues ya le estamos cumpliendo y aquí estamos. La idea es que estamos embelleciendo acá al parque, le vamos a instalar dos juegos metálicos, vamos a tener también, ustedes saben que estamos trabajando con materia recuperable que es las llantas, para nosotros es bien importante porque es una contribución al medio ambiente. Entonces es así como estamos reciclando llantas y acá le estamos dando otra vez un uso, o sea la estamos volviendo a utilizar para embellecer los parques. Entonces estamos haciendo minios, allí estamos sembrando pues materas, vamos a sembrar unas veraneras, estamos haciendo otros jueguitos también pues con las llantas que les permitan la recreación a los niños y obviamente evitar que este tipo de residuo vaya a un basurero, vaya al río, vaya a un punto crítico de acá de la ciudad. Entonces estamos haciendo una gran contribución que es brindar espacios o mejorar espacios, embellecer espacios de recreación de la comunidad para que los niños vuelvan otra vez al parque, hagan recreación, jueguen, que la misma comunidad sienta pues que estamos ahí generando bienestar y calidad de vida. Y el otro componente obviamente es ya el ambiental, que es la utilización de este tipo de material. Estamos muy contentos porque este ya sería el parque número 23 que entregamos dentro del programa, dentro de esta alianza estratégica que para nosotros ha sido maravilloso. Centro Aguas S.A.E.S.P. lidera acciones que contribuyen al cuidado del planeta. Internamente han generado estrategias de protección al medio ambiente. Nos llena de mucho orgullo saber que la empresa está contribuyendo, ustedes saben que el medio ambiente es algo que nos duele, desafortunadamente las acciones que hacemos nosotros los seres humanos tienen unos impactos muy negativos sobre él. Desafortunadamente pues somos inclusive una especie que destruye bastante, pero no, hay que tener una mirada esperanzadora dentro de este panorama de verdad muy triste y definitivamente la empresa está muy comprometida. Por ponerle un ejemplo, en la empresa nosotros por ejemplo ya llevamos ya varios años donde no se utilizan vasos desechables, ni mezcladores, ni pitillos. Cada colaborador tiene su vasito con su cucharita para mezclar, entonces mire que es una forma de contribuir. Premiamos a la gente que por ejemplo tiene los aires acondicionados apagados, que apaga el computador a mediodía, que trata de utilizar al máximo la luz solar. Bueno, son muchas acciones que vamos encaminando y obviamente hacia la comunidad también tenemos, con el programa El Agua Nuestro Mayor Tesoro, estamos sensibilizando fuertemente a nuestras niñas y niños sobre la importancia de que ellos se vuelvan ciudadanos amigables con el medio ambiente, que adopten hábitos, obviamente pues de protección de los recursos naturales, que sabemos que se escasean. En el caso de nosotros por ejemplo el cuidado del agua es fundamental, ustedes saben que el agua pues es indispensable para la vida de todos los seres. Entonces le da uno mucha emoción ver a los niños ya pues tan comprometidos, tan metidos en eso y definitivamente van a ser mañana los profesores, los directores, los comunicadores sociales, van a ser los alcaldes, los consejeros, o sea las personas que mañana van a estar dirigiendo y que bueno que tengan unas buenas bases y que empiecen a desarrollar otra cultura totalmente diferente, por ejemplo de un consumo más razonable, de pronto de no dejarnos llevar tanto por la publicidad y la propaganda donde nos invitan a consumir y a consumir de manera exagerada, a no arrojar las basuras, a generar menos residuos. O sea es todo un trabajo que estamos desarrollando, obviamente en los barrios también con nuestras jornadas educativas todos los miércoles que también en alianza con varias entidades como en Tuluá, la Escuela de Policía, Veolia, la misma Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente que nos ha venido acompañando, obviamente nosotros como Centro Aguas venimos también trabajando en un trabajo puerta a puerta que es muy dispendioso pero definitivamente generando pues conciencia y obviamente apoyando todas las actividades que a través de las diferentes dependencias, por ejemplo de la Secretaría llevan a cabo, entonces ahí venimos trabajando de manera articulada y sí, definitivamente apuntarle a eso, a que cuidemos el medio ambiente, a que cuidemos los recursos naturales, a que cuidemos el agua, a que definitivamente seamos ciudadanos más responsables del papel que tenemos en tener pues un planeta, es el único planeta que tenemos para vivir, entonces hay que cuidarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!